¡Hola a todos! Soy un nuevo video, esta vez de Cuphead. Capítulo número 4, si no me equivoco. Y en el capítulo pasado me recomendaron que me compre otro tipo de disparo, si no me equivoco. Y, bueno, me dijeron varias cosas. La primera, comprar un diferente tipo de disparo, no recuerdo cuáles eran, pero yo tampoco tengo monedas para comprarlo. Usar la bomba de humo, que este lo tengo desde el principio. Y que la habilidad del mausoleo, bueno, el lugar de tener que sanar a los fantasmas. Bueno, esto de acá, se usa cuando tengo 5 tarjetas. 5 tarjetas. Me comentaron eso, por lo cual lo agradezco mucho, pero bueno. Y como primer jefe empezaremos, supongo que por este, ¿no? Empezaremos por este y luego seguiremos por la derecha. Pero bueno, ok. Oscilación golosínica. Ok, espero no morir. Si me toco la bomba un poco distinta, básicamente normal es porque estoy mal de la bomba, pero bueno. Ok. Ok, supongo que tengo que disparar. Ah, ok. Me tengo que disparar a esto, ¿no? ¿Qué hace? Ok, no sabía que iba a ser eso, si no hubiera saltado, pero bueno. Ok. Vaya. Ok, va a ser eso otra vez. Perfecto. Obviamente voy a morir porque no tengo vida. Ok. Ok, fase 1 completa, ¿no? Sí. Supongo. Ok. Ok, viene un Pac-Man ahora. Viene un Pac-Man. Ok. Perfecto. Ok, lo puedo esquivar así a este. Está bien eso. Ok. Ok, el Pac-Man me viene a buscar a mí. Así que yo puedo hacer así constantemente. Ok. Perfecto. Ok, estoy ahorrando básicamente para ver cómo es el super especial. Ok, perfecto. Ok. Segunda fase completa. No sé cuántas serán, pero bueno. Ok. Ok, viene. ¿What? Ok, son tres fases. Bueno, cuatro fases. No, cinco. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta y la quinta. Ok. No sé cómo morí, pero morí de alguna forma. A ver si ya estoy preparado. Ok. Ok, cambia ahora. ¿Qué cambia? No sé, no es el mismo. No es el mismo. Ok. Perfecto. Quería esquivarlo, pero no lo conseguí. Ok. Lo bueno es que le puedo disparar así. O sea, y bueno, como está solamente en el medio. Ok, perfecto. Cambian. Hay que estar atento a eso también, que van cambiando. Ok, antes me mató este. Ah, ok. Ya vi cómo me mató. Vaya. Ya vi cómo fue que me había matado. Ahora sí. Creo que ya debería estar. Ok. Ok, pero el problema es que es eso, o sea. O sea, el tipo de... Como el tipo de disparo. Bueno, disparo no, de ataque que tiene. Tengo que usar sí o sí de distancia. Tengo que usar sí o sí de distancia con ese. Ok. Quería intentar hacerlo así. Ok, sale otro. Ok. Ok, perfecto. Ok, acabo de estudiar el juego. Perfecto. Responde. Por favor, responde. 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 Ok, respondió. Perfecto. Y salté porque soy especial. Pero bueno, no importa. Ok. Voy a volver a intentar por el corte ese, pero bueno. Ok. Ahora sí. Este ya debería de ser. Ok, me sale el primero de todos. Con primero de todos me refiero al primero que me había salido. Ok, perfecto. Ok, si no me pega este, va a estar muy bien. Ok. Va a disparar. Ok, perfecto. Ok, solamente tengo que... Me tuvo que pegar justo el último... El último... El último toque me tuvo que golpear. Ok. Perfecto. Ok, ahora voy a disparar los cositos. Los soldaditos. Pero bueno. Aquí solamente tengo que seguir disparando y... Y ya. Ok. Ok. Este no es complicado, no es complicado. Ok. Ahora viene el... Un tercero y supongo que viene un... La última fase. Ok, a este hay que esquivarlo con la bomba de humo. Constantemente. Ok, what? Ok. Me va disparando ahora desde ahí adentro. Ok. Ahora sí uso esto. Ok. Ok. Y no lo fallé al menos, no lo fallé. Ok, última fase, ¿no? ¿Qué hace? What? Ah, que viene para acá ahora. Ok. Ok, no sé cómo me dio eso, pero me dio... ¿Pero qué acabo de pasar ahí? Y le quedé un poquito. ¿Pero qué acabo de pasar ahí? Acabo de golpear la cabeza, pero no... O sea, no la pude reventar ni nada. Me terminó matando igual. Ok. Perfecto. El problema es que no sé si la otra pelotita, la otra que hay ahí, me hace daño también. Me gustaría saberlo. Ok. Perfecto. Me gustaría saberlo, pero no me voy a dejar golpear, obviamente. Ok. Si me lo puedo pasar sin que me golpeen en ninguna de las primeras fases, va a estar bien. Porque la última ya es necesario mucha vida. Ok. A distancia. Ok. A distancia, en mi Kame, te voy a disparar. Ok. Perfecto. Ok. Disparo este. Ok. Lo bueno es que si disparo a distancia, básicamente no me puede hacer nada. Ok. No me podía hacer nada, pero a pesar de que salió más lejos. Ok. Último pichito de esto y ya vamos con la última fase. Ok. Ok. Me salió este, que es solamente esquivar así. Pero la bomba humo está más o menos fácil. Ok. Perfecto. Ok. Me dispara con el... Las acohetes desde ahí adentro. Bueno, la escopeta rara. Ok. Me pegó a pesar de que no estaba... A pesar de que no me debería haber pegado, me pegó igual. Ok. Disparo ahí. Ok. Perfecto. Ok. Ok. Última fase. Última fase. Ok. Si consigo todas las tarjetitas... Ok. Ahora la cabeza esa viene... Es más constante. Así a mí. Ok. Perfecto. Ok. Perfecto. No, que me saco otra. Ok. 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 Perfecto. Eso es pura trampa. No puede ser. Me he quedado a medio centímetro. Y eso fue pura trampa. ¿Vieron lo que acaba de pasar, no? Ya van dos veces con mucha injusticia. Siento que hay mucha injusticia en este juego. Ok. Primera fase de nuevo. Lo bueno es que si me sale este, básicamente, que no es muy complicado. No me debería de hacer daño. Aunque bueno, me va a hacer daño, obviamente, porque me va a dejar encerrado en un bordecito y no me va a dejar hacer nada. Perfecto. Perfecto. Fase 1 eliminada. Fase 2. Ok. El Pac-Man de nuevo. Ok. Perfecto. Fase 2. Ok. Ok. Perfecto. Fase 2 completa. Espero que no me quite más vida, porque si no, ya no voy a tener vida para el final. Ok. Si imaginan este juego que solamente uno obtuviera una única vida, básicamente, para pasárselo. O sea, si le pegan una vez, pierde directamente por la partida completa. O sea, sería casi imposible. No imposible, pero sí casi. Ok. Uf. Ok, no sé cómo no me está dando. Pero bueno, no me voy a quejar, no me quejo. Ok, vuelvo a disparar. Con la escopeta esa. Ok, por favor. Perfecto. Ok. Vamos por la última fase. Voy a usar el rayito este. Ok. Supongo que le hace daño a pesar de estar ahí, ¿no? Ok. Perfecto. Ok. Ok. Disparo este. Ok. Ok, perfecto. Ok. No puedo esquivarlo si me dispara a esa distancia tan rápido. No puedo. Ok, perfecto. Jefe superado. Ok. Seguramente ustedes estén viendo menos tiempo, básicamente, porque habré cortado. Pero llevo 11 minutos, básicamente. Lo que ya daría más o menos en un capítulo normal. De esto, básicamente. Ok. Me dio dos habilidades igual. Una B. Perfecto. No es una B menos, ni una C más. Ni una C normal. Ok. Ok. Se me bloqueó ahí para seguir avanzando. Vaonesa, bon, bon. Ok. Perfecto. Nos queda la pirámide. Esto de acá que necesitan a otro. La montaña rusa y el de acá. Ok. Quiero comprobar si esto es un jefe o es algo que me hablo únicamente. Ah, es algo que me hablaba nomás. En todas sus peleas y a lo largo de todas mis rimas, han fracasado y perecido 18 veces. Ok. Morí 18 veces. Bueno. Pudo haber sido más. Pudo haber sido más. Ok. Tengo dos más. Tengo este y ese ahí. Y luego tendré que seguir avanzando por arriba. Ok. Quiero este. Pelibro piramidal. Ok. Vamos a ver. ¿Qué tan complicado puede ser? Si el otro ya era muy complicado, este debe ser casi imposible, ¿no? Ah, ¿qué? Y no tengo el coso puesto. Ok. Ah, y ahora puedo tirar. Ok. Ok. No sé cómo estoy esquivando realmente esto. Ok, perfecto. Ok. Era obvio que me tenía que dar. Ah, me pregunté si lleno todas las... Las tarjetitas. Sacaré un misil mucho más grande. Ok, acá arriba. Corre. Ok. Supongo que tengo que reventar las caras, ¿no? Para poder pasar. Ok. Me dio igual. A pesar de que no quería que me dé, me dio igual. Ok, perfecto. Ok. Corre. Ok, paso por ahí. Perfecto. Ok, a pesar de que no me puse vida extra. Ok. Pasé. Qué fácil, ¿no? Ok. Ay, no lo quería usar. Me equivoqué. No lo quería usar. Ok. ¿Qué fue lo que me mató? Que ni siquiera vi lo que me mató. Que había golpeado el mapa. Ok. Voy a darle algunos intentos más y lo voy a dejar hasta ahí porque si no el video se va a alargar. Pero bueno. Tengo que cambiar el amuleto por corazón. Me dijeron que para la nave está bien el corazón, básicamente. Usar vida extra en la nave, básicamente. Ok, ahora tengo cuatro corazones, ¿no? Supongo. Y sí, tengo cuatro corazones. Perfecto. Ok, me empiezo a disparar ahí. Ok. Vuelvo a tirar los cuchillos de esto. Ok, perfecto. Destruí un cuchillo. Está bien eso. Ok. Lo bueno es que el cuchillo ese lo puedo destruir. Y me pegó. Ok, perfecto. ¿Qué hace? ¿What? Ah, que explota. Yo pensé que iba a disparar algo. No sé, hace un disparo legendario, pero no. Solamente explota. Ok, supongo que hace mucho daño y no me pueden pegar mientras estoy haciendo eso. Supongo. Ok. Perfecto. Ok. Corre, corre, corre. Perfecto. Ok, no me hizo daño. No me hizo daño. O bueno. Me falta uno de HP, pero en esa parte no me hizo daño. Ok. Perfecto. Tengo que destruir los fantasmas, ¿no? Bueno, tengo que esquivar eso. Mejor dicho. Ok, no sé cómo iba a esquivar eso, pero... Ok, esquivo ahora. Perfecto. Ok, tengo dos de vida. No me gusta. Ok, perfecto. Lo bueno es que si me quedo atrás del todo, creo que... Sí, los paso. Ok, perfecto. Ok, segunda fase completa. Segunda fase, supongo, ¿no? ¿Voy a volver al lugar ese raro? No. No. Ok. Perfecto. Ok, no sé qué está haciendo. Ok, me tiró el sombrerito para que me persiga a mí y está disparando con una pistola en el dedo. Ok. Perfecto. Perfecto. Ok, disparo a este normal porque el de explotar no... Ok. Perfecto. Ok, fase completa, fase completa. Me queda uno de vida y creo que me queda la última fase. Ok. Perfecto. Esas pirámides hacían daño, no puede ser. Pensé que no hacían daño las pirámides, pensé que estaban de adorno nomás. Pero bueno. Ok, esta sí ya debe ser la... La vencida. Ok, ¿qué? Cambió de ataque ahora. El otro cuchillo era más fácil. Ok, destruí ese, perfecto. Ok, no lo destruyo por obligación a destruirlo. Si no, lo destruyo más que nada por... Para evitarme el... El probable golpe, básicamente, que me pueden dar. Ok, perfecto. Ok, corre, corre. Ok, lo bueno es que si rompo una carita de esta, básicamente me puedo esconder ahí. Y me evito tener que intentar no sufrir que me golpeen. Ok, corre, corre. Ok, perfecto. Este no lo estoy usando mucho, básicamente. No sé, me gusta más el disparo normal. Ok, perfecto. Lo tiré justito a tiempo. Ok. Con esto que arma el fondo es más que suficiente. Bueno, si se lo paso bien. Ok, perfecto. Ok, tengo tres de vida ahora. Sí, tengo tres vidas. Ok. Lo bueno es que me puedo hacer chiquito. Bueno, tengo que acordarme que puedo hacerme así para esquivar. Ok, perfecto. Ok, viene el sombrerito a... Bueno, a molestar un poquito. Ok. Me pegó el sombrerito igual. Ok. Perfecto. Ok. Vamos con lo nuevo con los disparitos de esto. Ok, me pegó igual a pesar de que no quería que me peguen. Me pegan igual. Ok. Fase completada pero vuelvo a estar con uno de vida. Ok. Ok. Perfecto. Tengo que esquivar esas pirámides ahora. Las pirámides iluminatis. Ok. Supongo que eso me hace daño si me toca. Así que... ¿Qué hace? Ok. Ok. Me superé. Ok. Menos mal que no me podían hacer daño porque si me llegaban a hacer daño ahí iba a morir. Y directamente iba a dejar hasta ahí, iba a dejar el juego, iba a ir y iba a llorar. Lo bueno. Ok. Dice un desvío, seis super, dos de habilidad a pesar de casi morir. Una vez. Perfecto. Ok. Llevo más de 20 minutos grabando, aunque ustedes seguramente vean menos. A menos que lo deje todo realmente. No estoy muy seguro de... Si descargo todo o recortarlo. No estoy muy seguro. Ok. Desbloqué la parte de arriba. Ok. Tengo el alma de ese otro. Tengo un nivel más en este lado. Tengo uno acá. Tenemos... Una tienda. Ok. Tengo una tienda. Es el mismo, ¿no? Pero en el otro lado sí. Perfecto. Ah, y me vende lo mismo. Ok. Tengo para comprar estos tres disparos que no sé cuál comprarme. Tengo... 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 Rastreador largo alcance para el daño inferior a la media sin apuntar. Desvío dulce. El primer momento de desvío es automático. O sea, tiene que saltar. Realmente no... No parece muy interesante. Rodeo, rebote... Bueno. Gran cobertura y daño medio. Apunta hacia atrás para máximo. Alcance. Café. Autorrecarga de indicador. El superrecarga se recarga constantemente. Aparte del que obtengas. Y globero. Medio alcance y daño elevado. Aunque con cadencia de tiro baja. No estoy seguro de qué volver a comprar. Si me dicen en los comentarios qué... Cuál de estos tres disparos o cuál de estos dos me va a servir más. O bueno, en total. En general. Quiero que de estas cinco cosas qué es lo que más me va a servir para... Para comprar cuando tenga las monedas suficientes. Pero bueno. Volvamos al mapa. Y quiero ver... Si hay algo más. Ok. Hay una persona acá para hablar. Hola. Así que hablaron con el cuadratus de... Ok. Perfecto. Ok. Acá hay otro de estos. Perfecto. Estoy viendo más que nada qué hay. Bueno. Hay un mausoleo ahí. Que lo voy a completar seguramente en el próximo capítulo. Ok. Hay que... Ah. Pensé que podía entrar. Tenemos un nivel de monedas ahí. No pueden atraparme a menos que tomen un atajo. Eso es lo que uno... Que hicieron la semana pasada. Es la única forma de que podrían haber ganado la carrera. Oye. Quizás podrían enseñarme dónde está el atajo ese. Ok. Tengo un jefe, un mausoleo... Bueno. Tres jefes. No. Dos jefes. Un mausoleo y el cosito este. Ok. Pero bueno. Me voy a poner en la sombrita otra vez. Pero bueno chicos y chicas. Voy a dejar hasta acá el... Episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, comentar y compartir. Para no perderse ningún video. Con aquí les mando un abrazo. Y nos vemos en el siguiente video. En el video como este. Y hay que decir. Así que... Bye bye.